Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal el Señor Skywalker. Bueno pues hoy vengo a hablar de una película que parece que se ha hecho un poco famosía, que está últimamente la gente hablando de ella y bueno pues es Maleficio, una película de terror que se ha estrenado ahora en Netflix y bueno yo no soy realmente pues muy fan de las películas de terror, la verdad es que no suelo ver muchas, pero bueno por un grupo de amigos cinefilos que siempre están hablando de películas de terror y todo eso pues últimamente me estoy viendo bastantes y bueno pues está, creo que David por TikTok decía uno, bueno pues ha salido esta película, la verdad es que da mucho miedo, que no sé qué, no sé cuánto y digo bueno pues por curiosidad vamos a ver qué tal y bueno pues he de decir que tampoco me ha parecido la película más teodorífica que he visto en mucho tiempo o en estos últimos años, pero la verdad es que me ha parecido una película bastante interesante, sí que es verdad que tiene momentos chungos, la verdad es que momentos sí que son de pasarlo mal y la verdad es que un poco de miedo sí que se tiene en algunas escenas, la verdad es que es muy interesante, es una película china que se nos muestra, bueno pues tiene características de películas que hemos visto anteriormente, sobre todo Rake, estas películas españolas, que bueno que las buenas son las dos primeras porque las otras dos no tienen sentido y bueno pues son las películas que van en cámara de mano y es como que todo lo que vemos es lo que se está grabando un personaje que tiene siempre una cámara, pues tenemos ese recurso a lo largo de lo que es esta película, siempre pues va a ver una cámara grabando lo que va sucediendo y bueno pues también tenemos en esta estructura pues dos líneas temporales, no tenemos una, no es una historia con una única línea temporal en la que se nos va contando poco a poco qué va sucediendo, sino que eso que realmente se nos muestra una situación donde vemos que la protagonista bueno pues ha tenido problemas psicológicos, ha estado en tratamiento, ha perdido a su hija, tiene que recuperar a su hija, le ha sucedido algo, vemos que empiezan a suceder cosas que estén en la casa y bueno pues poco a poco a lo largo de la cinta pues de forma paralela, vamos viendo qué va sucediendo con la hija pero también vamos viendo qué es el detonante de lo que está sucediendo, vemos que de esa forma paralela pues lo que ha sucedido anteriormente y porque acabó esta protagonista yendo al psicólogo, yendo al psiquiátrico, teniendo problemas porque he perdido a la hija y bueno pues claro todo eso pues grabado, también es importante el tema de la cinta porque claro lo que se graba en esa especie de ritual que se realiza que personalmente me ha recordado a Midsommar que bueno pues he visto un poco como esa referencia o esa estructura parecía el hecho que pues que van a un sitio así con que tienen una tradición, que tienen un ritual, que tienen algo extraño y luego pues se va toda la mierda, se forma un caos, acaban ahí muertos, acaban sucediendo cosas y bueno pues resulta que claro lo que se graba con esa cinta en el túnel, que hay un túnel que no pueden cruzar ni nadie y bueno pues ellos van a visitar a sus familiares y resulta pues eso que pues haciendo lo gracioso y haciéndose lo valiente pues entran en el túnel y graban cosas y suceden cosas y claro y te hablan durante toda la película, te van hablando de que si ves esa cinta muere y vemos que policías y vemos que un montón de gente que acaba viendo esa cinta, acaba suicidando, se acaba muriendo y vamos que también es interesante que durante toda toda la película pues sientas curiosidad de ver qué es lo que sucede en la cinta, qué se ve, qué pasa en ese túnel, porque la gente cuando lo ve se suicida y luego es lo que vemos ya finalmente que al final de la película sí que eso nos muestra pues eso que se grabó en el túnel y lo dicho la verdad que hay momentos o el tema de las muertes o el tema de la niña, que la niña que empieza a ver cosas, empieza a ver monstruos, vemos cómo van apareciendo sombras, también un problema que tiene esta película es que está doblada solamente en latino, claro nosotros en España no estamos acostumbrados al doblaje latino, estamos acostumbrados al doblaje español, no sé por qué no hay doblaje español y entonces solo tiene dos opciones, o verlo en versión original subtitulada o verlo en latino, yo personalmente he decidido verlo en latino porque claro si tengo que estar leyendo subtítulos pierdo mucho el enfoque en lo que es la fotografía, en las cosas que van sucediendo y la verdad es que hay detalles, hay cosas que sí aparece una sombra, que si una sombra se mueve por allí, no sé, detalles así, que si no estás muy pendiente te lo pierdes muchísimo, entonces sí que es una película que no recomiendo yo ver de fondo o verla con subtítulos para estar pendiente de los subtítulos que bueno, que no pasan por verlo en latino tampoco te vas a morir, tampoco es algo extraño, sí que es verdad que nosotros en España al principio cuando vinieron todas las películas Disney, vinían doblajes y todo eso, siempre eran doblajes latinos, ahora ya tenemos el doblaje español pero es eso, que visualmente tienen partes muy importantes, muy interesantes porque a lo mejor incluso hasta el protagonista, los protagonistas no se dan cuenta de qué sucede pero a lo mejor aparece algo por ahí, aparece algo por allá también, entonces claro nosotros lo vemos más que los protagonistas y son detalles y cosas que tú tienes que estar ahí, atento para verlo. También otra cosa interesante que me ha parecido de esta película es cómo ha participado con el espectador, también vemos cómo intentan explicar un poco el hecho de que mediante unas imágenes te hacen ver si tú piensas que una noria por ejemplo gira hacia la derecha, va a girar hacia la derecha, pero si piensas que gira hacia la izquierda, gira a la izquierda y vamos viendo como una persona en voz en off, te dice ahora piensa que se mueve hacia la derecha, ahora piensa que se mueve hacia la izquierda y tú claro, te vas dando cuenta que sí que vas interviniendo ahí como que dices joder, tienes razón, lo estoy viendo así, no sé, son cosas así que están muy bien a la hora de de traer una película porque así te hacen participar de ella y no simplemente estás como espectador que te dicen pues bueno, pues vale, pues están sucediendo cosas así, más también hay otra cosa que te deja falladísimo que yo supongo que le habrán pasado a todos, es que al final, por el final de la película pues se nos muestra como el símbolo ese, ¿no? el símbolo así importante que te lleva mostrando toda la película y vemos que aparece el símbolo en rojo en un fondo blanco, entonces cada vez te quedas mucho tiempo mirando el símbolo y cuando lo quitan, sigues viendo el símbolo ahí porque se te ha quedado grabado en Argentina, ¿no? por la luz y tú dices joder, qué rayadísimo, es que también da un poco de cague en ese sentido, ¿no? o te raya muchísimo el hecho de que también eres partícipe de lo que está sucediendo ahí, ¿no? y es como eres uno más en esa historia y como que te afecta, ¿no? en ese sentido por eso digo que hay partes y hay cosas que están muy muy interesantes y también el tema de la trama, sí que es verdad que al igual a mitad de la historia o de lo que va sucediendo sientes como que se dispersa, ¿no? como que no sabes para dónde va a ir de repente estás viendo cosas del pasado, cosas de aquí, sí que es verdad que vas, eso, vas conectando, vas uniendo personalmente me parece más interesante una trama así porque claro, si te lo dan todo lineal y que vas viendo pues conforme pasa, pues eso, pues en cierto modo pues no tiene tanta gracia, ¿no? aquí pues teniendo esas dos líneas temporales, ¿no? de forma paralela pues vas viendo por qué sucedió esta maldición qué pasó con ella, por qué acabó en psiquiátrico, por qué dice que ven monstruos por qué la niña también ven monstruos, por qué es importante la niña, qué es lo que quiere ser maligno de la niña entonces claro, poco a poco pues eso, vas cogiendo ya esas piezas y vas montando ese puzzle y vas entendiendo de todo lo que está sucediendo y bueno, pues también lo he dicho en parte intermedia pues un poco disperso, yo me estaba perdiendo pero bueno, ya cuando empieza a conectarse todo ya vas viendo cómo se encamina ya vas viendo qué es lo que sucedió, ¿no? en el pasado y cuando llegan a ese pueblo y a ese ritual que de verdad que, tíos, hay unos momentos, tíos, de verdad y que es un bastante, bastante chungo de ver y luego vemos que eso que la trama ya ves que finalmente pues va a que tienen que hacer o revertir el ritual para que dejen en paz a la hija, ¿no? porque esta especie de diosa, ¿no? de, bueno, esta especie de mujer, Buda vemos que lo que quiere es la hija, ¿no? porque parece, no me acuerdo muy bien pero es un poco el lío, ¿no? porque te dan también tanta información y tantas cosas que procesar que bueno, según he entendido yo, claro, tú cuando haces ese ritual y todo eso como que das tu nombre, das, tú sé lo que eres y supuestamente ella descubre ahí que está embarazada entonces tiene que ofrecer también a su hija o algo así y no lo hace entonces claro, empieza ahí todo el caos de que la mujer Buda esta lo que quiere es a la hija, ¿no? y bueno, pues tiene que ir de nuevo al sitio con la hija vemos que consigue también ir con un amigo que le ayuda y bueno, pues también vamos viendo como a lo largo de la película intenta pues que pues otros chamanes o no sé cómo decirlo, ¿no? pues gente con poderes divinos o que esté metido con deidades y todo eso pues también que pues eso, que rompa con la maldición y todo eso y bueno, pues también se nos muestra aquí pues que el ritual este, ¿no? esta gente que sigue teniendo esa tradición tan antigua, ¿no? así de los budistas todo esto pues parece que tiene una correlación el tema de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? que una cosa no puede existir sin la otra que bueno, pues hay un mezclijo ahí que bueno, pues también hay mucha trama y mucha historia y bueno, pues mucha tradición en ese sentido entonces claro, pues hay partes que pues en ese caso pues han sido muy interesantes por eso digo que a modo general la película ha estado muy bien hay partes que a lo mejor he perdido el interés que lo he dicho que se me ha ido muy disperso todo y tampoco he estado tan atentos pero la verdad es que al principio empieza muy bestia, ¿no? muy interesante y luego ya conforme ya empieza lo gordo, ¿no? tirando al final de acto la verdad es que una auténtica pasada y ya cuando ves todo el tema del túnel las cosas que suceden, las cosas que van apareciendo cuando ves la Buda esta y todo lo que hacen por ver la Buda y todo eso, la verdad es que toda esa parte joder, hay momentos muy muy chungos, ¿eh? y muy difíciles y también lo que digo, la niña cuando se pone con un tema de de que ves fantasmas y habla con fantasmas y todo eso la verdad es que también da muy 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 mal rollo pero bueno, tampoco me parece de lo mejor así de todo la verdad es que he estado muy bien, ha estado entretenida en la mayoría, ¿no? de lo que es la película y por eso digo que ni tan mal, ni tan mal sí que en verdad que a lo mejor de... luego me vi otra de Disney Plus que no sé si The Night House o algo así creerá como se llamaba que también esa sí me ha parecido increíble pero bueno, ya veré si hago otra crítica de esa o que ya aquí pues estoy hablando de esta de Netflix que bueno, como he dicho, que se ha hecho aquí ahora muy famosa y que está todo el mundo hablando de esta película diciendo que de la más tardorífica que han visto y todo eso pero bueno, para mí personalmente tampoco me parece muy muy ahí pero sí que es verdad que tiene escenas que si uno no está acostumbrado a la película te asusta fácilmente, al igual sí que lo pasa un poco pero o bastante mal pues viendo esta película y bueno, creo que no tengo más que tocar así de esta película ya sabéis, cualquier cosa que queráis comentar acerca de esta película si os ha gustado o no os ha gustado esperabais más, esperabais menos si os habéis cagado o no os habéis cagado que os ha parecido la trama, la historia que os ha parecido la estructura que os ha parecido... que tenga referencias a otras películas que las puedas ver del mismo estilo de otras películas que tal la parte de interacción entre lo que es la película y el espectador no sé, cualquier cosa ya sabéis que yo encantado de leeros y de que compartamos entre todos nuestras opiniones y bueno, pues poco más que añadir que muchas gracias por verme y que nos veamos en el próximo hasta luego